A cantar a una niña yo le enseñaba, y un beso en cada nota ella me daba. Aprendió tanto, aprendió tanto, que de todo sabía, menos del canto. El nombre de las estrellas, sabe, le quería, y un beso en cada nombre yo le pedía. Qué noche aquella, qué noche aquella, en que invité mi nombre, saca la estrella. Pero pasó la noche, llegó la aurora, se fueron las estrellas, quedó ella sola. Y me decía, y me decía, ¿por qué no habrán estrellas? También debía. Y me decía, y me decía, ¿por qué no habrán estrellas? También debía.